¡Oye! El negro no tiene nada más, mira si está Y ahora voy a contarles una historia verdadera Una amiga me la contó, que a ella le sucedió Vino a verla una vecina, fui triste, fui aflida Onda me intentó de olvidar, le dijo Mi amiga, no somos nada El que cantaba la sanduquera, el que tenía titi maría Ese mismito se dio candela ¡Candela! Mi loco Yo vestido muy elegante, fui a visitar a mi amiga Y dan sus toques de Dios ¡Ve, apa!